¿Qué es la muerte de la mujer? Pues no tenemos la menor de las garantías que cuando se esté en la presidencia se puedan defender los derechos de las mujeres. Hoy nos pueden decir, muchos están en campaña, pero la sumisión y la subordinación es contra lo que hemos luchado las mujeres. No queremos un encargo porque nos lo da otro, sino porque nos lo hemos ganado por nuestro trabajo. Algunas nos han costado mucho y pienso que si se mantuvo silencio cuando se desaparecieron las estancias infantiles, que son vitales para que las madres trabajadoras puedan irse con tranquilidad a chambear mientras sus hijos están bien cuidados. Si se mantuvo silencio frente a la desaparición de las escuelas de tiempo completo, que también eran fundamentales para la tranquilidad y para el mejor aprendizaje de los niños. Si se mantuvo silencio frente a la desaparición de los comedores comunitarios, que aquí en Michoacán hicimos mucho, que permitía que niñas, niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores tuvieran acceso a una alimentación que por su condición de pobreza no podían adquirir. Si se mantiene silencio frente a esta política que ha convertido a este sexenio en el más sangriento, en el más violento de la historia, y se nos dice que se va a continuar con toda esta estrategia. Si se han callado frente a 800 mil muertos por COVID y una política que nos llevó a la muerte de cientos de miles de mexicanas y mexicanos. Si se experimentó con los que vivieron o vivimos en la Ciudad de México con ivermectina, que no estaba ni siquiera indicada para el tratamiento del COVID, si se calla frente al hecho de que las madres buscadoras no encuentran una puerta para poder luchar, para poder encontrar a sus hijos y tienen que recurrir al crimen organizado para poder hacer esta tarea, pues entonces no es una mujer que esté comprometida con las mujeres. Esto es muy importante señalarlo porque pensamos que son iguales y no son iguales, no solo en términos del proyecto de país, sino también en cuanto a los derechos de las mujeres se refieren. Entonces, pues para mí es un enorme gusto estar acompañando a Silvano, no solo por la amistad que nos une, el cariño, tantos años de lucha juntos, el que a pesar de todos los embates nos mantengamos del lado correcto de la historia, porque hemos sido perseguidos, y que nos mantengamos por un tema de congruencia, porque nosotros luchamos contra los que hoy gobiernan, del lado de los que hoy gobiernan, porque este fue un país democrático, porque este fue un país, y ustedes como michoacanos lo saben mejor que nadie, porque en 1988 se sembró sobre la muerte de muchos michoacanos, y en 1988 fue el parteaguas, la historia no empezó con López Obrador, La historia empezó desde que luchamos con Cuauhtémoc Cárdenas, porque los votos se contaran y se contaran bien, porque hubiera instituciones autónomas que pudieran llevar a cabo los procesos electorales, porque tuviéramos unas elecciones democráticas libres, y hoy nos cuestionamos no solo por la intervención del presidente todos los días en el proceso electoral, nos cuestionamos porque el crimen organizado y su presencia no nos dan garantías de unas elecciones libres. Aquí en Michoacán, ustedes mejor que yo conocen, sabrán que hay lugares en los que la gente ni siquiera va a poder salir a votar, por la inseguridad, por el miedo, y eso es lo que tenemos que transformar, y eso es lo que tenemos que derrotar, ese miedo en el que viven miles, cientos de miles y millones de mexicanas y mexicanos y de sus familias. A mí me pregunta mucho la gente, después de la experiencia que viví de tres años de estar recluida, ¿cómo es que sobreviví a esos tres años? Y yo digo, por mi temple, por mi congruencia, porque soy invencible, incansable, imparable, con relación cuando de mis principios se trata. Pero la gente me dice, pues, de alguna manera todos tenemos nuestras propias cárceles, todos estamos de alguna manera presos, presos en una situación de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de salir a la calle, de no saber si nuestros hijos van a regresar, de no saber si nuestras hijas van a regresar vivas. Y esto es vivir atado y con cadenas, y esto es lo que tenemos que romper. México tiene todo para ser grande, Michoacán, ¿qué les puedo yo decir? Es un estado con todo el enorme potencial, al que yo, por cierto, quiero muchísimo, y creo que nos tenemos que dar de la mano todos para poder rescatar a México. Es el amor por nuestra patria, es el amor por nuestro país, es la patria que cuida a todos sus hijos por igual, que no hace distingos. Frente a esta figura de un padre que distingue entre los hijos buenos y los hijos malos, tenemos la figura de nuestra madre patria, que cuida y protege a todas y a todos por igual. No hay distinciones, todos somos mexicanos, a todos nos cobijan la misma bandera, y todos amamos a México. Y entonces, pues, para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes, estar contigo, Silvano, me da muchísimo gusto. Muchas gracias, amiga. El poder participar aquí, obviamente, pues, está la marcha en la Ciudad de México, pero una menos no se nota y en cambio aquí podía venir a apoyar esta campaña que me parece muy importante hoy aquí en Michoacán. Gracias. 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 Gracias.